Hola a todos, pues seguimos aquí en Salamanca, ahora estamos en la comunidad labor de Valtierra. Estoy seriamente impresionada, fácilmente si el 95% de las comunidades de las calles están pavimentadas, yo creo que me quedo corta. Es un lugar padrísimo, está hermoso y déjenme platicarles que me decía Justino Arriaga que esta comunidad tiene un alto apoyo de la población migrante. A través de programas de estos que se llaman 3x1, ellos ponen una parte, el gobierno pone otra parte y el gobierno municipal pone otra parte. Y entonces lo que han logrado es que esta comunidad está hermosa, gran parte de sus calles están pavimentadas. Esta es su iglesia, miren, se ve hermosa, por ahí se las voy a poner en una foto. Y tienen un centro espectacular, está pequeñito pero está bien bonito. Ojalá que si algún día tienen ganas como de ir de ver qué tiene Guanajuato. Labor de Valtierra de verdad es uno de estos lugares bien bonitos. Yo no lo conocía y de verdad quedé invitada a volver. Qué padre, y la gente sí está involucrada, la gente sí está convencida, ¿no? Desde la creación del centro comunitario yo venía platicando con Marisela de la importancia de la participación. De repente las señoras decían, es que también sí a los jóvenes, pero también nosotras queremos participar. Y no solamente en los clásicos cursos, ¿no? Que se hacen de panadería, de repostería, de cosas, sino también empezar también a actividades culturales. Exacto. Y la verdad ha funcionado muy bien. Y aparte que dejen un beneficio porque la mayoría o muchas de ellas, no todas, pero sí la mayoría, venden sus trabajos. Ya está. Tienen una... Y lo pueden trabajar en casa, sin desatender las quehaceres familiares, todo eso. Y bueno, tienen un beneficio económico para poder trabajar, para poder obtener un dinerito de eso. Y sí, los alumnos participan bastante y sí nos apoyan en cuestión de que ya ellos por ahí ejercen sus propios trabajos y tienen sus ventas particularmente, ¿no? Ellos ya venden sus productos, que eso es el objetivo del taller, ¿no? ¿Y los botones de vitrales? Vitrales, sí. ¿Los botones de los botones? Vitrales, es una lámpara de cuatro lados, ¿sí? Ah, ya. Entonces, es una lámpara de cuatro piezas. Sí, sí. Sí, entonces le falta el otro gajo y ahí ya va a ser otra lámpara. ¿Quedaría aquí? Exactamente. Es una lámpara de cuatro lados. Muy bien. ¿Y todo esto lo hacen aquí? Todo, todo lo hacemos 100% aquí. Todo lo hacemos 100%. Y este, pues sí, más que nada, digo, sí hay bastante apoyo, más que sí participación de los, pues de las compañeras, ¿no? También trabajamos lo que es el, les ayudo a reciclar. Ah, ok. El reciclaje. Aquí si te fijas es pura pedacería de vidrio reciclado. Sí, ahí está bien padre. Sí. Y trabajamos el reciclaje con todo lo que se nos quiera, todo el batería que se nos rompe, que se nos quiera, todo lo hacemos pedacitos. Ah, verdad, verdad. Le damos vida al vidrio, ¿sí? Muy interesante. ¿Tú le hallas esto del arte? ¿Haces pintas, bailas, cantas, haces vitrales? Lo importante es seguir apoyándolos. La verdad, sí, yo he tratado de hacerlo, no soy muy experto, que digas, pero seguir apoyando el talento, ¿no? Yo creo que aquí estamos, aquí en Baltierra, es una de las comunidades, junto con la labor de Baltierra, más participativas en ese sentido. Y como bien dice el maestro, las mujeres sobre todo, seguir apoyando a las mujeres en este tipo de acciones artísticas, de artesanía y culturales, porque cuando se creó precisamente ese centro comunitario, no solamente primero para reuniones de los habitantes de la comunidad, para juntas informativas, y ahora a mí me da mucho gusto que se puedan llevar a cabo este tipo de talleres para que maestros y maestras puedan también invitar a las mujeres y a todos los habitantes de la comunidad. Entonces, Baltierra es un ejemplo, precisamente, de que las cosas pueden ser diferentes. Sí, yo estoy impresionada con estas comunidades, de verdad, es que es impresionante el número de calles pavimentadas, la armonía que se respira cuando uno llega, lo bonito que están. ¿Ves muy lejano que el resto de las comunidades puedan ser parecidas, las de Villagrán, las de Juventino, el resto de las de Salamanca? Es la organización. Primero, es la organización de los habitantes que viven aquí, es el trabajo también de los que están aquí, y algunos de los familiares que viven en Estados Unidos también, que no se olvidan de su tierra, que no se olvidan de su comunidad y que están también trabajando. Por ejemplo, el programa de Migrantes 3x1, tanto la labor como Baltierra, ha sido de las comunidades más participativas en ese sentido. El Instituto del Migrante de Guanajuato también los tiene catalogados como de las más participativas. Siempre sale algún programa especial y ahí están ellos participando. Y bueno, precisamente, que no se quede ahí. Ahí está la infraestructura, como bien dices, tienen un jardín limpio, tienen un jardín ordenado, tienen muchas calles pavimentadas, tienen los servicios públicos también de manera eficiente, parte del municipio. Y además no se quedan ahí. También lo que necesitan es también seguir avanzando en este tipo de actividades para que jóvenes, adultos, las señoras sobre todo, puedan seguir participando en este tipo de talleres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!